Uno, en primer lugar, garantizando financiamiento, creando organismos del gobierno para financiar que ya no existían hace 13 años. Si no había ni banco agrícola ni fondas, todos los organismos del gobierno los habían liquidado. Liquidado. Segundo lugar, como decía alguien, la autoridad del gobierno del presidente Chávez para poner a los banqueros privados en cintura. Primero, imponerle por la vía de la ley y la constitución una cartera agrícola obligatoria con una tasa de interés preferencial. En tercer lugar, la infraestructura. 20 años tuvo que llegar Chávez y la revolución bolivariana para que hoy existan 14 kilómetros de Canal de Riego.